¡Feliz! 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 Felices Deseamos A ti Para todos ustedes, para ellos, este tema es así Bendito a todos cada día, yo te amaré Viviendo para ti, pensando sobre ti Mía amor, mía amor Vem y chingados, cada día Te amaré Unidos Como la escala de izquierda Como infinitas estrellas Como la escala de izquierda Y sus cuentas, asumidos Y le hemos dado Como la escala de izquierda Y sus cuentas, cada día 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 Viviendo para ti, pensando sobre ti Mía amor 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 Mía amor